Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga, disque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de Wembozor Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede mar Pero hice todo este llanto por nada, ahora soy una chica mala Y ahora ya kickin' and screamin' a big toddler, don't try to get your friends to come holla Holla, ayo, I used to lay low, I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realize you an epic fail, so don't tell your guys and I'll stay at bay, yo Cause it's a new day, I'm in a new place, gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met, you searchin' for a better bitch and you ain't met her yet Ay, yo, tell him to back off, he wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Karol G, we let them racks talk Don't run up on us cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozor, será porque con otra está Viviendo que a otra se puede mar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su rexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozor, será porque con otra está Viviendo que a otra se puede mar Ey, Karol G Karol G Nicki Minaj Ey, the queen We the queen I'll be on the drums J another see youums Bye bye J Am I